2 de la tarde, 1 minuto 14, 1 minuto 25, 6 la actual temperatura. Te digo, pensé que no íbamos a llegar, pero está subiendo rápidamente la temperatura. Sube la temperatura y está bien, estamos en verano, mañana va a estar un poquito más fresco que hoy. Un mensaje antes de hablar de lo que se viene, una moto que han robado, una moto nueva que han robado, comparten con nosotros la foto. Bueno, ahora vamos a dar datos que tienen que ver justamente con este vehículo robado aparentemente en las últimas horas. En las últimas horas, ahora vamos a dar algunos datos más. Pero, antes de darnos el lujo de charlar con un invitado con el cual tenemos muchas ganas de hablar, les voy a contar del árbol de la vida. A ver. Un lugar para que nuestras abuelas se sientan en su hogar. En árbol de la vida podés encontrar médico de guardia a las 24 horas, enfermería a las 24 horas, biblioteca, salón de estar, programa de nutrición, menú variado, sistema de seguridad con cámaras, yoga, informes en Carlos Gardel 1602, un lindísimo lugar, 2494-154-36-5204. Ahora te lo reitero por si no llegaste a anotar el teléfono. Y hay un mail que es admisionarboldelavida.com. El celular, lo reitero, 2494-154-36-5244. Y la dirección, Carlos Gardel 1602. Muy bien. Bueno, y tenemos la suerte de tener aquí en nuestro estudio a un gran periodista, entre otras cosas. Sí, yo no me animo a hablar. Después que ustedes van a escuchar esta voz, yo hago mutis por el foro hasta las 15. No, claro, no hablamos más. Yo, por lo menos. Cuando la gente esté mirando y ya está enfocado, ¡ay, el de nueve diarios! Si yo lo veía todos los días, como me pasó a mí. O cuando lo escuchen, señor Manuel Castro.